No ha quedado tan mal. Después de unos días de viaje se ve que ahora hay que pasarle varias veces el rodillo porque no termina con los mosquitos de quitar de una vez lo que sería el lavado manual. Posiblemente vaya mucho mejor porque se quitarán mucho más fácil los mosquitos pero a falta de tiempo, como dicen, este es el resultado que puedes conseguir en un lavado automático. A valorar si lo que necesitas es tiempo o te sobra tiempo y prefieres lavarlo de manera manual que quizás sea una gran opción también. Aunque para quitar bastantes mosquitos y todo ello, un lavado automático te pone a venir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!